Vamos, lamentablemente... Lamentablemente, lamentas coincidir con otro contertulio. No, no lamento, lamentablemente llevan razón los dos contertulios y estoy de acuerdo con ellos. Es decir, no podemos pensar, no podemos creer nada de lo que nos cuente este señor, porque es evidente que miente, en fin, una vez y otra también. Y además no podemos esperar que nada de lo que haga sea para el bien de España. Que esos son, digamos, los dos resúmenes de los que han dicho mis dos apreciados contertulios y llevan toda la razón. Entonces, claro, partiendo de la base de que no nos creemos nada, si por una casualidad fuera verdad, habría que analizar las razones que moverían a este buen señor. Yo he pensado que a lo mejor se va a meter a escribir otro libro de esos libros que escribe por poderes, porque claro, tiene un gran futuro como escritor, como bien sabemos todos. Entonces digo, pues a lo mejor es eso, que el hombre dice, a lo mejor lo mío es la literatura, las tesis. Luego, por otro lado, ya pensando un poco más, pues a lo mejor está haciendo tales barrabasadas, por decirlo de alguna manera, que los más sensatos del PSOE probablemente empiecen a presionar, y es lo que esperamos todos, y sea la única razón por la que este señor abandone la Moncloa. El hecho de que sea el propio PSOE el que le diga hasta aquí hemos llegado. No sabemos qué hay internamente en el PSOE, pero pudiera ser una posibilidad. Otra de las cosas que se me ocurren, pues es que, visto que hay una voz clarísima popular, pues nos trate de engañar, diciendo, venga, que convoco elecciones, bueno, el 14, bueno, el 20 y tanto, bueno, el 26, y nos va entreteniendo y a lo mejor tratar de frenar un poco esta indignación que tenemos todos los ciudadanos. Y otra cosa que se me ocurre, porque con este señor no se puede pensar bien, yo soy una persona bien pensante, pero en este caso no, es que como ya ha estado zascandileando por todo el mundo mundial con su avión dando vueltas, pues a lo mejor ha encontrado algún puesto como el de ZP, y lo tenemos, pues eso, haciendo el zascandil con un sueldo tremendo, y haciendo, es decir, y haciendo de no se sabe bien representante de qué, dónde y de qué manera, pero eso sí, previo pago de su importe. Entonces, pues dichas estas cosas...